Hola, ¿cómo están? En este gran momento para analizar inversiones les traemos un Excel donde vamos a poner 20 compañías, una especie de base de datos y vamos a hacer análisis fundamental. Les aviso que este es uno de los vídeos un poquito más avanzados que tenemos de los que venimos trabajando, de modo que tal vez quieran ver antes el fundamento de cada uno de los tests que hacemos de análisis fundamental. Hoy lo que nos ocupa es tenemos tanto para analizar, poner 20 compañías en una en un Excel, armar una plantilla base y después que se vayan cambiando las compañías para ver un panorama de cómo están los principales indicadores en cada una de ellas. Son indicadores muy específicos para los Value Investors, queremos saber si hay ventaja competitiva durable, si estamos frente a empresas de calidad para invertir. Por eso hacemos nuestros propios tests. En el vídeo anterior hicimos 12 que son como muy básicos sobre el estado financiero hacia acá vamos a empezar a trabajar sobre la base de datos. Traje algunas herramientas que les pueden servir, tal vez no necesitan todas y después armamos nuestro dashboard, el de siempre donde pedimos EVA y medimos flujo de caja, crecimiento, márgenes, rotaciones, rentabilidad, bueno, deudamiento. Y entonces ahí podemos ir cambiando las empresas. Ya tenemos publicados, ya están publicados algunos estados financieros a marzo de 2020. Entonces podemos hacer esto, lo trabajé en forma trimestral y también en forma anual, pero hoy vale la pena como usar también los trimestrales porque la información de marzo 2020 es muy diferente en la mayoría de los casos a la que teníamos en diciembre. Entonces, bueno, esa es la propuesta para hoy. Estas son las herramientas que vamos a introducir. Primero, son herramientas, yo las puse en orden, no tienen que transitarlas todas, tal vez, por ejemplo, si han visto otro de los vídeos, ya saben usar VLOOKUP, entonces pueden saltar algunos pasos, pero yo las puse en orden. De principio a fin, cómo armar la base de datos y después el dashboard. Primero, armamos la base de datos. Después, si es necesario ordenar columnas, según la fuente gratuita que usen, en algunos casos van a querer las gráficas que vayan creciendo, que vayan siguiendo una línea de tiempo. Entonces, en algunos casos van a necesitar reordenar columnas. Vamos a identificar cada empresa y cada campo de los estados financieros, cada rubro de los estados financieros, para poder automatizar esto y entonces rápidamente analizar las 20 compañías. Después se puede pegar información de otras 20, que se descarga rápidamente de internet. Vamos a usar información gratuita. También tengo otro vídeo con Bloomberg, pero bueno, me han dicho que hay muchos que no tienen Bloomberg, entonces hoy usamos información gratuita, que pueden descargar de internet. Después hay que extraer esa información, que es el paso número 5, en una plantilla base, como para después ir cambiando los inputs y entonces tener todos los tests y todas las gráficas para cada empresa. Bueno, vamos a poner un botoncito ahí para poder cambiar cada empresa. Entonces, lo que hacemos es análisis fundamental, no es análisis técnico, no vemos la historia de precios, no nos interesa la tendencia de precios, por ejemplo. Analizamos estados financieros para invertir y nuestra principal pregunta es si hay una ventaja competitiva o durable. Con lo cual, con este análisis en sí, ya no pueden ir directamente a invertir. Es una de las preguntas que nos ha llegado, ¿no? Si la empresa es rentable, genera valor económico o no tiene deuda o no cumple con los, por lo menos los test básicos que hemos hecho. ¿Puedo invertir? Bueno, como mucho usted puede decir, hay ventaja competitiva durable. Pero después recuerden que ninguna inversión, ninguna empresa es un buen negocio a cualquier precio. O sea, este es el primer paso, que es encuentro empresas de calidad para invertir a largo plazo. Encuentro empresas con ventaja competitiva durable. Después hay que evaluarlas y ver a qué precio, cuál es el buy price, el precio que estoy dispuesta a comprar. Ahí es donde entra el margen de seguridad y toda esa parte. Bueno, empezamos entonces armando la base de datos. La primera de estas ocho herramientas. Descargamos información de internet. Esto, por ejemplo, lo pueden descargar de stock row. Es gratis. No está muy bien esta información. A veces tiene errores. Yo la encontré un montón de errores. Pero bueno, este es el primer filtro. Entonces, ahí no nos interesan pequeños errores. Filtramos de las 20 compañías y hay 5 o 6 que sí nos gustan. Después ahí podemos ir a la página de la SEC, de la Security Exchange Commission, y encontrar la información más exacta. No vale la pena dedicar todo ese tiempo ahora, que en una horita analizamos las 20 compañías así rápido. Y esto admite, por supuesto, que sigamos agregando cada vez más tests. Entonces, primero, revisemos que todos los campos sean campos numéricos. Voy a usar la función GoToSpecial de Excel para quitar los blanks y para ver que todos los campos sean numéricos. Esto les va a ocurrir en distintas bases. Por ejemplo, Bloomberg tiene el problema de que pone como unas rayitas. Que después, cuando yo trato de operar en esas rayitas, pone como guiones. Tres guiones. Entonces no se puede operar. Y esto que es información de stock row. Fíjense que tengo 2.000 líneas, más o menos. 1.900 líneas. Es una base de datos enormes. Y estos ya son estados financieros trimestrales, o sea que tengo 41 columnas, 41 columnas, tengo 10 años hacia atrás, más un trimestre. La última década y el último trimestre de marzo que me interesa analizar, ya con coronavirus y todo. Vean que hay algunas celdas que stock row deja en blanco, pero no están realmente en blanco. Les pone algo raro ahí que no se ve. Si voy a ver en la barra de fórmulas no se ve que hay algo en blanco, pero está. Entonces da error al operar. También puede haber celdas en blancos. Entonces, lo que vamos a hacer es rápidamente operar con GoToSpecial. Si ya lo saben usar pueden saltar esta parte, pero recuerden, tanto stock row como Bloomberg tienen celdas que no tienen datos numéricos. Y entonces eso genera un problema porque cuando trato de sumar, restar, multiplicar, me lanza un error. Por ejemplo, supongamos que estas tres celdas están en blanco. Las voy a borrar y las voy a poner en blanco, las voy a resaltar en amarillo. Esas tres celdas están en blanco. Yo no quiero celdas en blanco. Quiero algún valor, por ejemplo, no aplicable o cero ahí. Entonces selecciono toda la tabla, también lo pueden hacer con Control A. Control A selecciono toda la tabla así. Control A. Bueno, entonces voy a ir a seleccionar GoToSpecial. Y ahí en GoToSpecial, si yo quiero encontrar los blanks, me los detecta. ¿Ven cómo los va a encontrar? Pongo Encontrar Blanks. Y me va a encontrar esas tres celdas estaban en blanco y había otra que estaba en blanco. Ahí abajo. Las voy a pintar en verde. ¿Ven? Las encontró directamente en toda la base de datos, me encontró que esas son las que están en blanco. Entonces ahora, en la barra de fórmula, sin moverme de ahí, puedo poner un valor Control Enter y se copia para todos. Control Enter. ¿Ven? Ahí está. Puse cero, una sola vez, y ya me llenó todas las celdas en blanco en un segundo. No tengo que ir una por una a escribir un valor ahí. Las encontró y las llenó. Control Enter. Ahora, eso para las celdas en blanco. Lo mismo voy a hacer con estas otras que, en apariencia, están en blanco, pero miren que tienen un error. Esto ocurre en Stock Row y también en Bloomberg. Por ejemplo, si yo trato de sumar ese número con la que está vacía, me tendría que volver a dar el mismo número. Sin embargo, da un error. Dice error, valor, no hay un valor ahí. Esa celda que aparentemente está en blanco, si ustedes borran, se dan cuenta que no estaba en blanco. Hay algo que pone Stock Row. También rápidamente lo puedo encontrar. Selecciono toda la tabla, o con Control A, o si no a mano, selecciono toda la tabla, Go to Special, y le voy a decir que me identifique de las constantes, las que no son números. Las constantes, las que no son números. Entonces las encuentra, me las va a seleccionar. Y con un clic puedo llenarlas todas con el valor que yo quiera. Por ejemplo, cero. Así puedo operar. Entonces ahí las encontró, ¿ven? Encontró todas, hay un montón. Muchísimas. Todas esas las fue encontrando, miren, las voy a pintar en celeste, ¿ven? Las encontró y me las dejó seleccionadas. Y ahora si voy a la barra, acá arriba, la barra de fórmulas, y pongo un valor, por ejemplo, cero, o puedo jalarla de arriba si fuera que quiero duplicar algo. Acá en los estados financieros solamente quiero poner un cero. Miren, ahí las resalto, son muchísimas. Hacer esto a mano llevaría un montón de tiempo. Simplemente voy a la barra de fórmulas, pongo cero, Control Enter, Control Enter. Y ahí me llenó todas con cero. Ya está. Entonces ahora sí puedo operar. Ahí no me va a dar un error cuando calcule los ratios, no me va a decir value con un error. Simplemente lo voy a calcular. Ok. También hay otra fórmula que se llama isNumber, que permite detectar, ven, ahí sumo, no hay ningún problema, ya esa equivocación, ese error ya lo eliminé. Bueno, después hay una función que se llama isNumber. También podría, si yo tengo una tabla y quiero detectar dónde están esos, que no son números, alguna constante que no es un número, a veces no la reconoce, ahí está, isNumber. Me dice true si realmente es un número, si no, false. Por ejemplo, a veces si no me reconoce puntos y comas, si copian los datos de esta fuente gratuita que es ADBFN, a veces no les copia bien la separación de números, los decimales, puntos o comas, hace unos líos con eso. Bueno, entonces, en el primer paso, ¿qué hicimos? Nos aseguramos que la base esté completa, como para que después cuando calculemos los ratios no nos dé un error. Usamos la función go to special para identificar células en blanco rápidamente, yo las reemplace por cero, y para identificar espacios que tengan cosas que no son números, por supuesto no seleccioné la columna que tiene el texto, ¿no? Solamente la parte que debería haber números, la llené con ceros. Ahora, es posible que tengamos que reordenar columnas. En Stock Row sí permite cambiar de lugar las columnas, antes de descargar. Pueden poner reverse columns. Pero hay otras fuentes que no, la página de la SEC, por ejemplo, no tiene esto. Entonces, voy a usar aquí, si yo tengo las columnas con las fechas, tengo primero las más recientes, y después a la derecha tengo las más antiguas, las gráficas van a ser horribles, porque hay como un estándar. Yo quiero ver si, por ejemplo, si las ventas crecen hacia la derecha, quiero tener crecimiento. Entonces, a nadie le va a gustar ver unas ventas hacia abajo porque hice la gráfica al revés. Bueno, hay un estándar. Entonces hay que ordenar las columnas, primero lo más antiguo, después lo más nuevo. Si la base de datos no está ordenada, ya les digo Stock Row, hay que ordenarlas antes de poner download. Pero ADVFN no permite reordenar. La página de la SEC tampoco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a sortear, voy a usar la función sort para sortear, pero en lugar de, tal vez ustedes están familiarizados con el sort de arriba hacia abajo. Yo voy a sortear de izquierda a derecha. Es muy rápido, y bueno, esa es la función de Excel que vamos a usar en esta parte. Si ya lo saben hacer, pueden pasar al siguiente paso. Voy a usar dos funciones de Excel en esta parte de la base de datos. Control A para seleccionar todo rápido. Y voy a usar sort left to right, sortear de derecha a izquierda, para lo cual primero tengo que tener números en cual darles un orden. Entonces, bueno, miren aquí, tengo entonces el Excel con toda la base de datos. Estos son los trimestrales, ahí empecé con Citrix, tengo 20 compañías. 20 compañías. Hacia abajo está toda la información, así la pegué, solo la pegué, una abajo de la otra. O sea, pegué estado de resultados, balance. Pero empieza con 2020. No quiero que empiece con 2020. Porque yo quiero ver las gráficas con el año más reciente a la derecha, no a la izquierda. Entonces, por ejemplo, desde 2017 quiero que suba a 2020. Entonces necesito cambiar las columnas. Bueno, si no tienen que haber hecho esto en otras oportunidades, o sea, no tienen que hacerlo de forma repetitiva, tal vez se les ocurra, no sé, insertar un lugar y empezar a correr una por una, ¿no? Y ahí vamos a terminar la cuarentena y todavía van a estar corriendo columnas. Este es el momento para invertir. ¿No? Entonces pueden hacer así, ir corriendo una por una. En esta base de datos no se les ocurra. Tengo 41 filas, bueno, 41 columnas y 1.900 filas. No puedo hacer eso. Entonces voy a seleccionar todo y le voy a poner sort y quien me los ordena. Previamente, consideren que yo no tengo acá fórmulas. Todos estos son valores. Entonces los puedo cambiar de lugar. Son valores, no son fórmulas. Entonces voy a empezar, por ejemplo. Voy a empezar a la derecha, le voy a decir, esa es la columna 2, la 3, porque la primera quiero que se quede. Entonces le pongo el orden en qué orden las quiero. La primera columna quiero que se quede donde está. Después esa quiero 2, 3, 4, hasta las 41. Ahí está, ¿ven? Las ordené. Que me deje la columna base, selecciono todo con control A y ordenar. Y me los ordena. ¿Dónde van a encontrar sort? En la parte de datos, pero tienen que ir a options, porque ahí está el left to right. Si no, acá fíjense que van a tener los números. Si no les aparecen, vayan a hacer clic a donde dice lo de los títulos. Si tiene headers o no tiene headers, por ahí no lo encuentran. Ven que aparecen las columnas y no me aparece la opción de sortear. Ahí no aparece. Entonces, pónganle, vayan haciendo clic a ver si aparecen, hasta que aparezcan los números que puse para sortear. Y ahora voy a options, allá arriba, para que no haga el sort verticalmente, sino horizontalmente. Entonces ahí le voy a decir sort left to right. Y me trae, en el orden que yo puse, porque yo le puse que la columna 1 se quede, me ordena todas las otras. Entonces ahí le puedo poner el orden que yo quiero para las columnas y ordenar. Recuerden que son valores, no hay acá fórmulas. Entonces, le pongo sort left to right, ok, y ya está. Listo. Ahí ordeno. Entonces me quedo lo más antiguo primero, las gráficas van a quedar ascendentes. ¿Qué hicimos en este segundo paso, entonces? Reordenamos las columnas. Si esto puede ser que sea necesario en una base de datos o no, pero ponemos en el orden que queremos. Previamente, son todos valores. Nos sirve si yo estoy calculando ahí ya algún, estoy haciendo algún cálculo. Estoy trabajando sobre la base de datos antes de hacer los cálculos. Y usamos la función sort, pero con options. Entonces, recuerden que esa es la función de Excel que usamos. Sort, pero vayan a options. Tercer paso. Ahora, empiezo a trabajar un poco sobre los datos. Y como tengo 20 compañías, el nombre de la compañía aparece una sola vez. Si yo agarro un campo, ¿cómo identifico que es de esa compañía? Que está en el título el nombre de la compañía. Por ejemplo, Citrix es la primera que tengo acá. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar cada balance, cada estado de resultados y cada cash flow statement. Necesito que tenga un nombre único. Cada línea que se identifique con la empresa. Entonces, tengo acá campos generales de los estados financieros que son los mismos para cada compañía. O sea, que tengo, si tengo estados de resultados para las 20 compañías, voy a tener 20 veces ventas. Ventas, 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 ventas. Va a estar 20 veces. Yo quiero que se relacione ese ventas con el nombre. Por ejemplo, Citrix. Ventas de Citrix. Ventas de Apple. Ventas de Amazon. Entonces, esta columna B, todavía no la tienen. Bueno, quiero que se haga automática también. Porque no quiero estar a mano, poniéndole al lado y copiando. Bueno, ¿a dónde empieza la primera empresa? ¿A dónde empieza la segunda empresa? Cuando llegué a la cuarta me cansé. Y ya estoy haciendo alguna otra cosa. Vamos a hacerlo automático. Voy a usar en Excel la función if. Le pongo un if para ponerle el nombre a cada empresa. Seguramente esto ya lo saben hacer. Si ya lo saben hacer, pasen a la siguiente herramienta. Vamos a poner un nombre a cada empresa. Vamos a relacionar el nombre de cada empresa y un número. También es conveniente tener un número. Bueno, empiezo entonces. Voy a agregar una fila a la izquierda. Y simplemente una función if ahí. Voy a poner una función if. Por ejemplo, acá tengo Citrix. Empiezo con el estado de resultados. Después tengo el balance. También de Citrix. Ven que ahí no dice. Dice simplemente ventas, evita. Y hay un montón de otra información también mezclada ahí. Balance. Todo eso es de Citrix. Después tengo el cash flow statement. Todo de Citrix. Después empieza Waters. Esta otra empresa. Entonces ahí empieza balance. No, estado de resultados, the Waters. Balance Waters. Lo bueno es que los nombres son idénticos. De cada, por ejemplo, Revenue se llama igual en todos. Eso es en Stock Row. No ocurre lo mismo con SEC. Con la página de la SEC tiene otros nombres. Esto no es tan fácil ahí. Bloomberg. Bloomberg tiene los mismos nombres. Y acá Stock Row también. Bien. Bueno. Y después entonces tengo las 20 con los tres estados financieros. Uno abajo del otro. Que es así como vienen. Como se descargan. Uno abajo del otro. Entonces quiero que cada uno de estos campos generales. Como son las ventas, el costo, las utilidades. Cada uno de estos campos generales. Venga asociado con la empresa. Como para que yo sepa que son las ventas de Citrix. O las ventas de Waters. Agrego una fila. Le voy a poner el nombre y un número. Entonces voy a poner una función if. Ahí. Una función if. Que le diga. Como siempre empieza con revenue. Yo ya sé que ese es el primer campo. Entonces que si esa celda es igual a revenue. Si eso es igual a revenue. Entonces copia el nombre de arriba. Como ese es el primer campo. Yo ya sé que ahí va a estar el nombre de la compañía. Citrix. Si no. Me lo copie de mi propia. Repita lo que ya tengo. Ahí está. Entonces para la primera puso Citrix. Vamos a ver qué hace. Sigue poniendo Citrix. Copio para todo. Y a ver si encontró los nombres de las 20 compañías. Para la primera entonces le digo. Fíjese. Si esto es revenue. Ponga la de arriba. A la derecha. Y si no. Repita. Bueno. A ver si cambió. Todo eso es Citrix. Balance. Cashflow. Todo Citrix. Vamos a ver si empieza Waters. Ahí está. Después empieza Waters. Y así debió poner a cada uno las 20 compañías. De la misma forma le voy a poner un número. Ahora ya tengo entonces identificada a cada empresa. De la misma forma voy a poner un número. A cada una. Con el mismo if. Es muy parecido. Y a ver ya de pasos cuántas tengo. Entonces le agrego una columna. Y vamos a ponerle un if. Recordemos que tengo nombres iguales para cada compañía en los rubros. Las ventas se llaman revenue en todas igual. El EBITDA se llama EBITDA en todas iguales. El EBIT se llama EBIT en todas iguales. Pero le estoy relacionando al lado con el nombre de la compañía. Después los voy a juntar. Después puedo filtrar si quiero para determinada compañía. Si quiero las ventas de tal compañía. Bueno. Ahora voy a poner un número a cada compañía. Si hago bien el trabajo debería llegar a 20. Entonces nuevamente con una función if. Ahí le voy a decir. Que se fije lo que tengo al lado. Y si es igual o distinto a lo que estaba arriba. Cuando cambia. Ahí hay que sumar un número. Entonces empiezo con el número uno. Y acá pongo una fórmula que diga. Si esto que tengo al lado es igual a lo que estaba antes. Entonces es la misma compañía. Entonces. Siga poniendo el mismo número. Uno. Lo que tenía arriba. Y si no sume uno. Si son distintas sume uno. Que ya cambió de compañía. Entonces con ese if. Listo. Copio para abajo. Doble clic. Doble clic hacia abajo. Y a ver si llegó a 20. Vamos a ver. Sigue Citrix. Empezó Waters. Que le puso número 2. Después esto. Como son fórmulas. Cuando trabajamos con la base de datos. Conviene pegarlo como valores. Ya no necesito ahí la fórmula. Porque si no. Si desordeno las filas. Cambia todo eso. Entonces eso ya conviene copiar y pegar como valores. Bueno. Ahí le puse entonces un número. A cada compañía. Seguimos. Otro paso más. Ahora. Tengo que identificar los campos. Esto es importante. Porque si no. No puedo armar el dashboard. No va a ser para que Excel sepa. A qué corresponde cada venta. Por ejemplo. Entonces tengo. En una primera. En la fila A. Tengo los números de cada empresa. Y en la B. Los nombres. Ahí tengo las 20 empresas. Después copian y pegan otros 20. Si quieren. No importa el lugar. A dónde están. Pueden simplemente copiar y pegar. Si quiero pegar 10. Pueden pegar 10. Si quiero pegar 5. Sirve. Toda la plantilla sirve. No importa la cantidad. Y no importa. En qué fila termina. La pegan en cualquier lado. Ya una vez que trabajo así la base de datos. Después es muy simple. Pueden seguir descargando Stock Row. Y pegando. No. Lo único que hay que hacer es. Fijarse en el tema de que no haya celdas vacías. Bueno. Repetir un poquito el trabajo de la base de datos que hicimos al principio. Para asegurarnos que la información es la que queremos usar. Entonces tengo. El número y nombre de cada compañía. Y después tengo lo que llamamos campos generales de los estados financieros. ¿Qué es eso? Bueno. Las ventas. El activo total. Tengo 20 veces repetida la palabra activo total. 20 veces repetida la palabra ventas. Entonces quiero un campo único que mezcle ambos. Y que diga. Estas son las ventas de Citrix. Estas son las ventas de Atrian. Estas son las ventas de Apple. Este es el activo de Amazon. Bueno. Lo podemos hacer de distintas formas. Yo les voy a mostrar dos. Con la función concatenar. Es medio lento. Es la más intuitiva. Pero es medio lento. O si no. Con la letra I. El símbolo I. Que es más rápido. Y no hay que agregar tantas columnas. Pero háganlo como quieran. Yo les muestro las dos formas. Vamos a ver. Entonces aquí. Entonces tengo la columna con las empresas. Que ya hay valores. No hay fórmulas ahí. Y después tengo los nombres. Algo que me puede ocurrir es que los nombres sean demasiado largos. Yo los uso enteros. Así como están. Pero si son demasiado largos. Y no les gustan. Los pueden cortar. Entonces. Fíjense aquí. Yo voy a tener. Si filtro. Si filtro. Y por ejemplo pongo un campo. Ahí tengo todo mezclado. Compañías. Y los títulos están mezclados ahí. Por supuesto. Pero si yo filtro. Por ejemplo equity. Tengo 20 equities. Ahí puedo filtrar que tengo 20 compañías. Bueno. Y tengo el mismo campo para las 20. Exactamente el mismo para las 20. Entonces ahora. ¿Cómo los mezclo? Bueno. Vamos a agregar. Alguna columna por ahí. Insertamos alguna columna. Y pueden usar la función concatenar. Que permite unir dos celdas. Entonces simplemente. Puedo concatenar. Pero como les decía. Si es muy largo el nombre. Lo pueden cortar. Tengan cuidado. Que no. Que no tienen que tener elementos duplicados. Porque por ejemplo. Si yo lo corto demasiado. Ahí lo corté. En 7 caracteres. Le pongo left. 7 caracteres. Y ahí me quedaron dos iguales. Revenue. Revenue growth. Que deberían ser distintas. Ahora son iguales. Entonces si lo van a cortar. Pónganle. No sé. 20 caracteres. Lo corto con left. Y entonces le digo. Extraiga los 7. O los 20 caracteres. De la columna del lado. Ahí está. Quedó corto. Y quedaron todas como máximo con 20 caracteres. Quedó un nombre más manejable. Pero asegúrense que no haya duplicado. Porque si no. No. Se les va a mezclar toda la información. O sea. Que sea lo suficientemente largo. Cuanto lo corta. Y ahora. Puedo concatenar. Que es simplemente. La función concatenar. Me permite unir. Nombre. Y campo. Entonces voy a unir. Por ejemplo. El nombre. Citrix. Nombre de la empresa. Con. Ventas. O el nombre. Con la ganancia bruta. Para todos. Simplemente. Ya está. Y ahí se unió. Esa es la más intuitiva. Y la más fácil. No queda muy lindo. Porque ven que la subió directamente. Entonces te habría que poner en el medio algún espacio. Ven que une todo. Es difícil de leer. Y yo después esto lo uso en gráficas. Bueno. Es difícil de leer. Entonces. Hay varias alternativas. O usan la función y. Que la voy a mostrar ahora en un ratito. O si no. Agregan una columna intermedia. Con un espacio. Punto espacio. Espacio. Barra espacio. Y entonces. Esto me hace como un separador. Ahí está. Vamos a poner espacio. Barra espacio. Entonces ahí puedo volver a usar concatenar. Y le pido que una. Tres columnas. Nombre de la empresa. Separador. Y el campo de los estados financieros. Bueno. Está. Ven. Queda más lindo. Y después lo pueden pegar a esto como valor. Ya está. Entonces acá tengo una columna. Con las empresas. Otra columna con los campos generales de los estados financieros. En mi base de datos. Y otra columna que me dice. El campo ha aplicado a cada empresa. Esto lo voy a llamar nombre único. Bueno. Es importante que el campo único sea único. ¿Cómo puedo verificar que no hay elementos duplicados? En la columna. Por ejemplo. Si busco en esta columna E. Que todavía no hay campos únicos. Me van a aparecer un montón de duplicados. Puedo ir simplemente a formato condicional. Y me detectan los duplicados. Ya lo saben hacer. Van arriba. Vamos. En home. En pantalla general. Van a formato condicional. Highlight. Duplicados. Le digo. Marque. Simplemente marque los duplicados. Ahí está. Los marco en rojo. Entonces ven que ahí no hay un campo único. Simplemente tenía ventas. Veinte veces. Crecimiento de ventas. Veinte veces. Bueno. Entonces lo que estoy buscando en la columna F. Justamente es que sí sean únicos. Entonces si hago lo mismo aquí. No deberían aparecer resaltados en rojo. Voy a formato condicional. Highlight. Duplicados. Al final de todo. Entonces me resaltan los elementos duplicados. Por ejemplo acá solamente se repite la que tiene el nombre. Que no sirve para nada. Así que está perfecto que se repita. Solo se reitera esa. Pero después los otros no están repetidos en toda esta columna. Que ya les digo es muy larga. De 1900 filas. Ven que se reitera solamente la que tiene el nombre. Que esas no sirven. No las usamos para nada. Así que no importa si están bien o mal. No importa si están duplicadas. Esas no las necesitamos. Bueno. Entonces ahí ya tenemos. Un nombre único para cada. Para cada una. Lo voy a pegar como valores. Puedo filtrar a ver. Si yo filtro. Ven que tampoco van a aparecer muchas veces. No. No hay duplicados. No hay repetidos ahí. Bueno. Hemos entonces. En el paso cuatro. Hemos puesto un nombre único. Para identificar. Las ventas de cada empresa. El costo de cada empresa. Los activos de cada empresa. Y ese nombre no se repite. Eso le va a permitir a Excel encontrarlo. Y buscarlo. Extraerlo. Para armar el dashboard. Entonces. Ahora sí. Vamos a extraer la información. Nosotros queremos hacer el análisis fundamental una sola vez. Yo no quiero armar 20 plantillas. Y calcular 20 veces el margen. No quiero hacer todo el estudio para las 20 compañías. Lo voy a hacer uno solo. Y vamos a traer la información. Entonces este es el paso donde extraemos la información de la base de datos. Para que con un botón pueda cambiar la empresa. Y no tener que hacer de nuevo todas las gráficas que se hagan solas. Entonces armamos la plantilla de Excel con todo el análisis fundamental. Eso. Ahí necesita mucha más preparación para eso. Hay un montón de videos sobre cada uno de los tests. Por lo menos los básicos. Mágenes de rentabilidad. De endeudamiento de liquidez. Bueno. Etc. Y BA. Y hay un Excel con la plantilla. Creo que fue uno de los últimos videos que hemos subido. Ahora lo que voy a hacer es extraer los datos. Voy a usar la función VLOOKUP de Excel. Que seguramente la conocen. Si ya conocen el uso de VLOOKUP. Pueden saltar esta parte. Recuerden poner false. Para que les busquen match exacto. Porque entonces eso hace que VLOOKUP no necesite tener la base de datos ordenada alfabéticamente. Cuando yo le digo a VLOOKUP que busque un nombre más o menos similar y me lo traiga. No pongo false. Pero la base tiene que estar alfabéticamente ordenada. En cambio ahora dejo la base como está. Y al poner, al llenar el campo false entonces me busca un match exacto. Y después voy a usar también en Excel la función, la I que ya les había avisado. En lugar de concatenar. Esto es más práctico. Y no tengo que poner esa columna intermedia. Bueno. Vamos a hacerlo aquí entonces. A ver. Tenemos entonces una primera hoja con toda la base de datos. Ya terminé de trabajar sobre la base de datos. Llené las celdas vacías. Ordené las columnas como quise. En los pasos anteriores ya tengo bien armada la base de datos. Cada, tengo una forma única de identificar cada fila. Ya está. Voy a armar una segunda página de Excel. Ven que hay una segunda hoja de Excel con mi análisis. Para el cual no necesito toda la información. Entonces yo acá seleccioné de la base qué información necesito. Necesito las ventas, necesito el costo. Pero no, hay un montón de datos que no usamos en los test de los estados financieros. Entonces no están. Y ahora lo que quiero es, en esa celda verde, esa va a ser mi celda de entrada donde voy cambiando la compañía. Por ejemplo, si pongo Apple, se tienen que cambiar todas las celestes. Si pongo Coca-Cola, tienen que cambiar todas. Si pongo Apple, no sé, Citrix, tienen que cambiar todas. Y aquí voy a tener, con VLOOKUP voy a traer toda la información en las celdas grises. ¿Cómo hago para traer toda esa información? Bueno, en la columna amarilla le voy a decir a Excel que vaya a buscar ahí. A la columna D. Le voy a decir, mire, Excel, busque en la columna D. VLOOKUP va a buscar en la columna D, que va a ser la primera columna. Ven que después la columna E es número 2. F es columna número 3. G es columna número 4. Entonces puedo poner VLOOKUP una sola vez y jalar para todo. O copiar simplemente VLOOKUP hacia abajo y hacia la derecha. A toda esta fila la voy a llamar columna. Y la primera que puse en ese rango es la número 1. Esa es una referencia para VLOOKUP. Ahí como que se ubica dónde está. Y en la primera columna tienen que estar los nombres. Porque VLOOKUP es una función que busca en la columna de la izquierda de una tabla. Ven que yo ahí la resalté y la voy a llamar base de datos. En el cuadro de nombres a la izquierda. VLOOKUP busca en la primera columna de una base de datos. Y después me devuelve el valor que encontró en las columnas de la derecha. 2, 3, 4. Entonces a todo esto lo llamo base de datos. VLOOKUP va a buscar ahí, a la columna D. Y me va a devolver lo que encuentra justo al lado donde dice Revenue. Por ejemplo las ventas que encontró en la columna 2 o 3, etc. Bueno. Ahora, ¿cómo hago para que encuentre las de Apple o las de...? Bueno, entonces acá en la parte amarilla. Y acá no puedo copiar y pegar. Tengo que armar la fórmula. Esta fórmula sí la tienen que escribir. Le voy a poner igual o más a 3. Es, que es donde está el nombre de la compañía, que va cambiando. Y el símbolo Y. Y un texto. Y comillas, espacio, barra espacio. Otra vez las comillas. Y es una forma de concatenar. Entonces Y me permite unir la columna A y la columna C. Y en el medio me puso el texto. ¿Ven que es como concatenar, pero no necesito una columna extra? Ahora acá sí necesito la fórmula, porque esto tiene que ir cambiando. Cuando yo cambio la celda verde, tiene que cambiar toda la celda celeste y todo lo amarillo. Si yo pongo Coca-Cola, cambió todo lo celeste y cambió todo lo amarillo. Entonces, así es la forma que yo le digo a Excel qué buscar. Lo único que voy a ir cambiando es la celda verde. Y Excel ahí encontró los campos que tiene que ir a buscar de Martin. Recuerden que el nombre tiene que estar igual. Yo acá lo hice con espacio, barra espacio. Lo pueden hacer espacio, punto, espacio, como quieran. Pero igual, tiene que estar hecho igual. Entonces, ¿cómo armé la columna de...? ¿Qué hice hasta ahora? Ahora, armé una base de datos, a la cual en la columna de izquierda están los nombres. Y aquí armé una celda amarilla, donde va a ir a buscar VLOOKUP. Ahora uso VLOOKUP. Y le digo, VLOOKUP, busqué la celda D3, donde está Revenue de Citrix, ¿a dónde? En la base de datos. Llamé base de datos a todo el cuadro que tengo en la otra hoja. Y devuélvame lo que está en la columna 2. Le voy a poner false para no tener que ordenar alfabéticamente la base de datos, si no nos funciona. VLOOKUP. Entonces, ahí está. Recuerden, antes de D3, poner el signo peso, y antes de columna, poner el arroba si tiene un Excel nuevo. Arroba va solo en Excel nuevo. Entonces, ¿qué va a hacer el signo peso? El signo dólar antes de la D me permite copiar hacia abajo y copiar hacia la derecha y que se mueva bien la fórmula. Ahí está, ¿ven? Entonces le dijo, busque lo que está, esto que tengo a la izquierda, búsquelo en la base de datos. Lo va a buscar en la primera columna de la base de datos. Y devuélvame lo que encontró en la columna 2, o 3, o 4, como yo le puse columna, para ir buscando. Y ahí está. Entonces ahí encontró, ahora puedo comprobar. Conviene también, acá en WLOOKUP, encerrar todo entre paréntesis y ponerle un IFERROR. IFERROR, cero. Después les muestro cómo hacerlo. Porque algunos tests dividen por cero, entonces queda un error y quedan mal las gráficas. Entonces, si hay error, te pongo a cero. ¿Puedo sumar esto? A ver si encontró bien Excel lo que yo estaba buscando. Sumo todo esto, nada más para sacar un total de control, ¿no? Los financieros nunca sumamos, así, 10 años. Nunca hacemos una suma de este tipo. Solamente para control. Bueno. Menos en países con inflación. Todos sabemos que un billete de los que eran, nuestro gran billete de 100 pesos, antes eran 100 dólares, ¿no? Es un dólar, ni un dólar. Bueno, sabemos que no se puede sumar así, dinero en el tiempo, así como así. Entonces, pero controlo que es lo mismo. Lo que tenía en la base de datos lo encontró bien. Entonces ese control hago. Que lo que estaba ahí lo encontró bien. Y después por el cambio de empresas a ver si iba encontrando los números. Bueno, todo esto lo voy a copiar hasta abajo. Lo único que hay que hacer es poner Billucup en una sola celda. Billucup. De lo que tengo al lado, con un signo dólar, peso, antes de la letra. Bueno, ahí está. Copié. Y bueno, extraje la información, los campos que necesito. Estos son los campos de análisis fundamental con los que armo mi plantilla. Si quieren la plantilla, bueno, nos piden. Y aparte, más que esta, la que necesitan es la del video de 12 tests. Esa es la que tiene bien explicados todos los tests. Entonces ahora voy cambiando a Apple y me quedan los estados financieros de Apple. Ahí ven que encontró. Cuando yo pongo Apple en la celda verde, cambia toda la celeste, cambia lo amarillo, y va a buscar toda la información en la base de datos. Pongo Coca-Cola y no está Coca-Cola. Es la base de datos. No la tengo a Coca-Cola. No la descargué. No descargué Coca-Cola. Así que bueno, esto funciona, pero me dice, mirá, si lo encontró en la base, lo trae aquí. Pfizer sí, Pfizer sí. Ven que ahí aparece NA, NA, porque se ve que ese dato no lo tengo. Ahí está, Amazon. Amazon, por ejemplo, no tiene dividendos preferenciales. Entonces está en NA. Por eso puedo encerrar todo VLOOKUP. Una vez que ya puse VLOOKUP, lo puedo encerrar en... A ver si les muestro aquí. Los puedo encerrar entre paréntesis y ponerle, como ven ahí, ¿ven? If error, cero. Entonces ahí, en lugar de NA, me va a escribir cero. Entonces, ¿qué hicimos en esta parte, en el paso 5? Hay más videos sobre VLOOKUP, porque es una función que sirve muchísimo. Hay un video que van a encontrar que se llama Cómo descargar y ordenar estados financieros de la SEC. Entonces hay un video, Usando VLOOKUP para los estados financieros de la Security Exchange Commission. Hay otro, Cómo usar VLOOKUP con datos de Bloomberg. Solo para esta parte, pero con datos de Bloomberg. También lo pueden hacer igual. Y después, bueno, en este caso, simplemente la tienen copiada ahí. Pueden copiar esa fórmula si trabajan con una plantilla igual que yo. Entonces, ¿qué hicimos? Usé la función INI para concatenar. Usé esa función INI para concatenar. Después usé VLOOKUP y después le puse IFERROR. Entonces, una vez que ya usé VLOOKUP y vi que funciona, le pongo IFERROR, todo VLOOKUP entre paréntesis, punto y coma cero. Entonces, si le da un error, en lugar de poner NA, si yo calculo un ratio, en lugar de poner NA, va a poner cero. Bueno, o vacío, lo puedo dejar, que si no, que le ponga espacio, en comillas, espacio vacío. Listo. Ya hemos preparado la base de datos, la trabajé bien, para que no tenga errores. Ya hemos extraído y tenemos una plantilla base. Ahora, para hacer todo lo que son los ratios, y para todos los tests, y también las gráficas, me conviene tener un nombre, por ejemplo, Revenue, que se llame Revenue. Y como ahora tengo una sola plantilla, Revenue va a estar una sola vez. No va a estar veinte veces. Ahora tengo una sola, un solo Excel para todas las compañías. Entonces, puedo llamar Revenue, puedo llamar, no sé, Ventas, Costo, Activo, a toda la fila, le puedo ir poniendo nombres para encontrarlos en mis fórmulas, para las gráficas, como si estuviera trabajando con una sola empresa. Bueno. ¿De qué forma puedo, para no ir uno por uno a todas las filas, poner nombres rápidos? Hay una función automática. En este caso es muy práctica, no la subestimen. En este caso. Para poner nombres acá de línea, y por ejemplo, si yo quiero calcular márgenes, todo va dividido con ventas. Porque el margen bruto es ganancia bruta dividido ventas. Margen operativo, ganancia operativa dividido ventas. Margen neto, ganancia neta dividido ventas. Quiero calcular rotaciones. Es ventas dividido todos los activos. Rotación de inventarios. Es ventas dividido inventarios. Rotación de cuentas a cobrar. Es ventas dividido cuentas a cobrar. Y así. Entonces, por ejemplo, la línea de ventas, si la tengo con nombre, no tengo que ir a buscar, escribo Revenue, Ventas, y la encuentro. Lo mismo para las gráficas. Con lo cual, ¿Cómo hago para poner nombres automáticos a cada una de las filas? Bueno, voy a usar ahora la función de Excel que se llama Create from Selection. Con lo cual, le voy a poner los nombres. Si ustedes ya cortaron los nombres en 20 caracteres, como les mostré unos pasos antes, acá les va a quedar mejor, porque les va a quedar un nombre un poquito más reducido. Bueno, ahora ponemos nombres rápidos a cada una de las filas con Create from Selection. Entonces, vamos a a usar los campos estándar sin el nombre de la compañía. Yo tengo, por ejemplo, voy a seleccionar una parte más pequeña. Tengo una base donde arriba tengo los trimestres o los años. Y a la derecha copié los campos sin el nombre de la empresa. Sin el nombre de la empresa. Por ejemplo, ventas, costos, los copié y después los borro. Los copié ahí. En la columna de la derecha. Porque a la izquierda no quiero borrar lo amarillo. Entonces, le voy a decir simplemente que ponga nombres automáticos. Que a cada fila, yo acá tengo, por ejemplo, cuatro trimestres. Y en la fila de arriba está el nombre de los trimestres o años y a la derecha ventas, costos, gastos. Entonces, voy a ir donde está el Name Manager y le voy a decir que ponga nombres para la fila de arriba y la columna de la derecha. Y listo. Y si voy ahora al cuadro de nombres, a cada uno lo llamó. ¿Ven? Por ejemplo, me puso el nombre de esa selección, ¿no? Le puso el nombre primer trimestre de 2010, segundo trimestre de 2010, no, primer trimestre de 2011, etc. Y a cada fila le puso un nombre automático. Revenue, Cost of Revenue. Entonces, para las fórmulas, esto lo voy a hacer para el Excel completo, ¿no? Pero ahora para las fórmulas ya tengo una forma mucho más rápida de encontrar la información y asimismo dentro de la fórmula queda el nombre. Estoy dividiendo, por ejemplo, ventas, dividido inventarios, aunque vayan cambiando las compañías, no importa. Después esto lo pueden borrar. Esa columna a la derecha solamente para usar Create from Selection. Entonces, con eso ya puse los nombres rápidos. Eso sirve también si van cambiando la fuente de información. Por ejemplo, si estoy analizando compañías que no están en los mayores índices y entonces no están, encuentro, no sé, la información en la base de datos de la compañía, o bueno. Entonces, una vez descargo de la SEC, otra vez descargo de Stock Row, otra vez uso ADFN, según donde encuentro la información de la compañía, sobre todo si no encuentro, no estoy buscando compañías que son seguidas por los inversores institucionales, o qué. Entonces ahí le pone el nombre, no importa cuál sea, le va poniendo el nombre. Bueno. Y ahora sí, ya está. Puedo ahora trabajar la información, tengo que trabajar como si estuviera trabajando con una sola empresa, puedo empezar con una como modelo, yo empecé con Citrix, empiezo a hacer todos los cálculos, todas las gráficas, si no, vean el otro video, con todos los tests. Después les voy a grabar también uno con más tests. Hice uno básico con 12 tests, en este yo estoy usando más de 20, creo que 28, si no me equivoco. Y hay muchos más. Pero acá sí agregué el cash flow statement, y bueno, lo ideal es sacar como una radiografía completa de la compañía. Entonces, no importa, seguir haciendo tests y seguir agregando, por ahí estamos leyendo, no sé, leo algún autor que me gusta y encuentro un test interesante. Mary Buffett tiene un montón, que no los pone en Excel, porque Mary Buffett no usa Excel, pero por ejemplo, ya me estoy acordando de uno donde compara el impuesto pagado, que en los datos del stock row está, con el impuesto devengado o reportado en el income statement, es decir, que también está. O sea, que ese test lo hubiera, perfectamente lo hubiera podido hacer con esta información. ¿Cuánto pagó de impuestos efectivamente y cuánto reportó dentro del estado resultados? O sea, toma uno del cash flow statement y lo divide por uno del income statement. ¿Para qué hace eso Buffett? Para ver si la empresa miente con las ganancias. Es un test de earnings management. Porque generalmente la empresa quiere como mostrar un poquito más de ganancias, pero no quiere pagar más impuestos, por supuesto. Entonces, se trata de mentir, pero lo menos posible. Ok, entonces en esta parte hagan todos los tests, grafiquen los más importantes, probablemente esto ya lo tengan hecho en algún otro, en alguno, no, ya tengan una plantilla, usen esa, si ya están usando una plantilla pueden usar esa, y van a ir cambiando con cada empresa. Voy a usar entonces a continuación para mostrar un poco filter y charts, algunos gráficos. Muy simple acá, pero para que vayan cambiando con cada empresa. Entonces, en este paso, puedo filtrar a ver cuántas compañías hay en la base de datos. ¿No? Para después hacer una lista e ir moviendo y en qué orden están. Necesito saber en qué orden están y todo. Entonces, puedo usar la función datos, filtrar, y voy a buscar un campo general, si escribo ahí, lo que quiero que me busque ahí, escribo, por ejemplo, cost of revenue, ese va a estar para todas. Cost of revenue, ¿Qué encontró? Tengo 19. Cost of revenue. El de Citrix, el de Waters, Martin, etcétera. Entonces esto lo puedo copiar y lo voy a pegar en otra hoja para que me quede el listado de compañías. Con esto después voy a armar el botón para ir cambiándolas. Ahí las tengo, las tengo en orden, hay un número, bueno. Y ahora supongamos que yo empiezo a trabajar, hago todas las gráficas, esta es la hoja donde tengo el extracto de los estados financieros, la parte que necesito. Bueno, acá empiezo a hacer márgenes, rentabilidad, etcétera, hago todos mis tests de Value Investing, hago las gráficas, y las gráficas van a ir cambiando cuando yo cambio la celda verde. Todo va a cambiar, todo debería cambiar. Si arme bien, si seguí todos estos pasos, cambia todo. Por ejemplo, empecemos con Waters o con Martin. Voy cambiando ahí, cambian los estados financieros. Y también, si aquí agregan una gráfica, selecciona en la parte gris, toda la parte gris va a ir cambiando. Así que si selecciono, por ejemplo, no sé, una parte de lo que quiero graficar, vamos a poner ahí, le pongo un nombre, supongamos que lo quiero llamar ventas, no sé, a esa parte. Costo, voy a hacer una, muy simple, después tenemos el dashboard con más elementos. Pero por ejemplo, acá pongo ventas, ganancias brutas, en el paso anterior les mostré cómo ya poner todos estos nombres de forma automática. Pero digamos que ahí, a esto lo llamé Revenue, y bueno, inserto una gráfica y le digo, bueno, grafique, por ejemplo, grafique las ventas, con botón derecho voy a seleccionar datos y le digo, grafique también el costo, el nombre lo quiero tomar de acá, para que vaya cambiando, no escribo ningún nombre en la gráfica, tomo todo de acá, tomo los nombres de cada serie, lo tomo de aquí, para que vaya cambiando cuando cambie la empresa. Ven que está todo vinculado. Entonces, si yo hago las gráficas a partir de lo que está en gris, o de lo que está en celeste o amarillo, voy cambiando con la empresa. Perfectamente. Entonces, por ejemplo, bueno, agreguen las gráficas que quieran, en este caso, en el título también, le pongo signo igual al título y le hago clic a la celda verde. En el título, le pongo signo igual ahí en la barra de, le pongo igual a la celda verde. Entonces, al cambiar la celda verde, cambia todo, incluso el título del gráfico. Amazon, por ejemplo, le cambió la gráfica para Amazon. Le digo que el título venga de ahí, de la celda verde. de Waters y el cambio para Waters. Vean que va cambiando con la empresa. Y bueno, así lo puedo hacer tan complicado como quiera. Y finalmente, llegamos al final. Un botón. Vamos a poner un botón para ir cambiando la lista de empresas. Después van a ver que yo lo puse al lado de la gráfica para que sea más fácil. Pero acá lo voy a poner aquí. Por ejemplo, supongamos que ahí tengo, estas son para Boy. Le pueden cambiar el tipo de letra también a la gráfica. yo descargo muchas letras. Si por ahí no tienen el tipo de letra, lo pueden descargar de fuentes gratuitas como Dafont, por ejemplo. Bueno, ahí entonces, supongo que tengo estas gráficas, ¿no? Y entonces quiero que cambie el botón, que al cambiar la celda verde, vayan a buscar los estados financieros y cambien las gráficas, cambien todos los tests para cada compañía. Entonces lo que puedo hacer es, necesito la lista de compañías, simplemente, la voy a buscar acá, filtrando, puedo encontrar rápido. Filtro aquí y le pongo, por ejemplo, Cost of Revenue, que está en todas, ahí me las encontró, y entonces ahí tengo el listado de compañías, con el ticker de cada una. Lo voy a copiar, y esa es la lista que le tengo que poner el nombre lista, para que sea la lista de empresas y el botón las pueda desplegar. Entonces las voy a pegar acá como valores, ahí está, en otra hoja, y le tengo que poner el nombre, por ejemplo, Empresas. Voy a seleccionar a donde tengo todos los nombres, tengo Número y Empresas. Acá, Número y Empresas. Lo voy a seleccionar y a todo ese rango es lo que se va a desplegar en el botón. Entonces a ese rango le pongo Empresas. Empresas, en el cuadro de nombre, arriba a la izquierda. Si después quieren borrar nombres del cuadro de nombres, tienen que ir al Name Manager, al Administrador de nombres. Fórmulas, Name Manager, y ahí borran todo lo que quieren, si no les gustan los nombres que pusieron. Bueno, entonces ahí tengo, saco el filtro, entonces ahí tengo un listado de nombres y simplemente lo que voy a hacer es ir al botón, al botón ese donde escribí, y voy a ir a ese botón y acá con validación de datos le voy a poner el botón desplegable. Entonces vayan a datos, al menú de datos, validación de datos y ahí le voy a decir, bueno, ponga una lista en esa celda verde, ponga una lista de qué. Y acá con F3, función F3, me aparece el menú, función F3. Y le digo, pongo una lista de empresas. Ok, entonces ahí en el botón verde ven que apareció un botoncito con todas las empresas. Y ahora simplemente haciendo clic me muestra, no sé, Citrix y cambia todos los cálculos y cambian todas las gráficas. Citrix, Waters, muy endeudada Waters. Bueno, Boeing, súper endeudada Boeing. Fíjense lo que es la estructura capital de Boeing. Y esto era Pfizer, esto era antes porque estoy haciendo una gráfica de números hace una década. aunque no es el gráfico actual. Intel, bueno, todas las compañías que quieran. Ok, entonces con eso lo que hicimos en este paso fue agregar el... Lo que hicimos en este paso fue agregar el botoncito con validación de datos. Primero a la lista de compañías le pusimos un nombre, después validación de datos y ya, agregar una lista. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos hoy? Pusimos un botón, hicimos un dashboard para analizar compañías. Este es análisis fundamental, por eso trabajamos con los citados financieros. Y bueno, yo lo que hago es poner, ven que ahí tengo el dashboard con el que trabajo siempre, el que tenemos en el último video. Acá tengo la base de datos, esa es una base anual, última década, es otro, tiene otro, tengo 20 compañías ahí, no 19, ven que está Disney también. Es anual porque Disney todavía no tengo el balance de marzo, entonces, bueno, tengo hasta diciembre solamente. Y entonces ahí, lo que hacemos es poner en el cuadro resumen, ven que el botoncito lo puse en donde tengo las gráficas, entonces voy cambiando, no sé, Waters, voy cambiando, Boeing, y ahí me aparece la gráfica de Free Cash Flow, NetNet, crecimiento de ventas, el Vanish Score, el endeudamiento, liquidez, etcétera. Incluso cambian los checks por sí o por no con cada uno de los tests, podríamos poner al lado un resumen de las 28 tests que están en ese archivo. Bueno, espero les sirva, les recomiendo, si no han visto el video donde hacemos todos esos tests, que empiecen por ahí, o si no, con el playlist a donde explicamos cada uno, de qué forma calculamos la rentabilidad, de qué forma calculamos el Free Cash Flow, etcétera. Muchas gracias a todos, valoro siempre los comentarios, y a crear capital intelectual, el único que no es expropiable, en este momento parece ser algo importante. Un beso para todos.